Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Melissa Savank no sabía que Handercel estaba embarazada. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa empresaria Melissa Savank llamó la atención cuando declaró su amor al famoso actor Keran Bursin en su cuenta de redes sociales. Melissa, quien en su publicación dijo, «Estamos con Keran y estoy feliz de compartir esta situación con todos», llamó mucho la atención de sus seguidores. Sin embargo, esta declaración de amor no se centró únicamente en la felicidad de Melissa. Tras las declaraciones de Melissa, la noticia de que Handercel estaba embarazada entró como una bomba en la agenda de la revista. Melissa Savank dijo sobre esta situación, «No sabía que Handercel estaba embarazada». Hizo un comunicado diciendo que estaba sorprendido por la situación. La relación entre Handercel y Keran Bursin lleva mucho tiempo en la agenda de las redes sociales. Las frecuentes apariciones del dúo fueron seguidas con gran interés por sus fans. Sin embargo, el embarazo de Ercel hizo que la relación de la pareja fuera aún más intrigante. Esta declaración de Melissa sobre Handercel recibió una amplia repercusión en las plataformas de redes sociales. Si bien muchos seguidores cuestionaron cómo Melissa no sabía de esta situación, algunos se preguntaron por qué se mantuvo tan secreto el embarazo de Handercel. Usuarios de redes sociales afirmaron que la declaración de amor de Melissa y la noticia del embarazo de Hande llegaron al mismo tiempo, dejando al descubierto una vez más el caos en la vida privada de las celebridades. Melissa Savank dijo, «Tenemos una buena relación con Keran, estoy feliz de estar con él». La situación de Hande fue una sorpresa para mí, «Espero que todo esté bien», dijo y evaluó los efectos de esta situación entre las dos celebridades. Por otro lado, aún no ha habido ningún comunicado oficial sobre la noticia del embarazo de Handercel. Sin embargo, los rumores que circulan en las redes sociales dieron lugar a muchas especulaciones sobre cómo manejarán Hande y Keran este nuevo periodo. Sigue siendo motivo de curiosidad cómo afectará el embarazo de Handercel a la carrera y a la vida privada de Keran Bursin. Como resultado, la declaración de amor de Melissa Savank y el embarazo de Handercel se convirtieron en una de las historias de amor de celebridades más comentadas en Turquía. Si bien todos los ojos están puestos en qué tipo de hoja de ruta trazarán Handercel y Keran Bursin, también se espera con impaciencia qué tipo de actitud mostrará Melissa Savank ante estos acontecimientos. Después de la declaración de amor de Melissa Savank en las redes sociales y la noticia del embarazo de Handercel, finalmente llegó la esperada declaración de Keran Bursin. El famoso actor hizo una declaración sobre la noticia en la prensa y dijo, «Las acusaciones son mentiras, no tengo ninguna relación con nadie más que con Handercel». Esta clara declaración de Bursin despertó gran curiosidad tanto entre sus fans como entre el mundo de las revistas. Keran Bursin destacó que su relación con Handercel se basa en bases muy sólidas y afirmó que no permitirá que acusaciones tan infundadas dañen sus vidas privadas. «Solo Hande está en mi vida. Quiero expresar claramente esta situación», aseguró el famoso actor a sus fans y seguidores. Keran Bursin también se refirió a las declaraciones de Melissa Savank en su declaración y dijo, «No existe ninguna relación entre ella y nosotros. Usted ha malinterpretado completamente las declaraciones. Damos gran importancia a nuestra relación con Hande y deseo que las especulaciones al respecto problema hasta el final». Esta declaración calmó hasta cierto punto las discusiones sobre el embarazo de Handercel. Sin embargo, las palabras de Keran sobre Melissa Savank revelaron que la situación entre ambos era complicada. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular sobre cómo respondería Melissa a la declaración de Keran. Por otro lado, parece que el embarazo de Handercel y la relación de pareja seguirán en la agenda de las plataformas de redes sociales durante mucho tiempo. Los seguidores de Keran Bursin y Handercel siguen con curiosidad la evolución de esta situación. Por lo tanto, aunque la declaración de Keran Bursin aclara en cierta medida las incertidumbres en su vida privada, es curioso cómo reaccionará Melissa Savank y cómo tomará forma el proceso de embarazo de Handercel. La relación de la famosa pareja y las controversias que la rodean pueden volver a salir a la luz pronto. Declaración de Keran Bursin, «Las acusaciones son mentiras, no tengo ninguna relación con nadie más que con Handercel». Después de la declaración de amor de Melissa Savank en las redes sociales y la noticia del embarazo de Handercel, finalmente llegó la esperada declaración de Keran Bursin. Actor famoso, respecto a las novedades en la prensa hizo una declaración diciendo, «Las acusaciones son mentiras, no tengo ninguna relación con nadie más que con Handercel». Esta clara declaración de Bursin despertó gran curiosidad tanto entre sus fans como entre el mundo de las revistas. Keran destacó que su relación con Handercel se basa en bases muy sólidas y afirmó que no permitirá que acusaciones tan infundadas dañen sus vidas privadas. «Solo Hand está en mi vida. Quiero expresar claramente esta situación», aseguró el famoso actor a sus fans y seguidores. Keran Bursin también se refirió a las declaraciones de Melissa Savank en su declaración y dijo, «No existe ninguna relación entre ella y nosotros. Usted ha malinterpretado completamente las declaraciones. Damos gran importancia a nuestra relación con Hand y deseo que las especulaciones al respecto problema hasta el final». Tras la declaración de Keran, Melissa Savank también evaluó la situación compartiendo una publicación en su cuenta de redes sociales. «Las declaraciones que hice sobre mi amor fueron muy mal entendidas. Mis sentimientos por Keran son reales y sinceros. Sin embargo, no tenía ninguna intención con respecto al embarazo de Hand. Quiero que se aclare la situación», dijo. Melissa evitó comparar su relación con la de los demás y destacó la importancia de la amistad entre Keran y Hand. Por otro lado, el hecho de que Hand Ercel aún no haya hecho ninguna declaración sobre estos hechos ha provocado que la situación despierte aún más curiosidad. El silencio de Hand sobre su embarazo y su relación provocó que se extendieran diversas especulaciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos cuestionaron por qué Hand no reveló este tema, otros sugirieron que la famosa pareja estaba teniendo cuidado debido a sus problemas anteriores. Tras las declaraciones de Keran Bursin surgieron muchos comentarios en las redes sociales. Mientras los fanáticos defendieron la relación de Keran y Hand, se expresaron opiniones diferentes sobre la situación y las intenciones de Melissa. Si bien se hicieron comentarios, este incidente parece un triángulo amoroso, algunos seguidores lo apoyaron diciendo, es obvio lo confiable que es Keran.